¡Hola! ¿Qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y ya tenemos la celebración del Gran Torneo KC, la KC GT 2022. Ya empezaron a dar tickets, ya tenemos las 1000 gemas, ya tenemos el nuevo Topia. Así que hoy les voy a dar mis recomendaciones para las promociones de 50% de descuento. Pero primero quería abarcar un poco de la noticia del Gran Torneo KC, porque ya tenemos las fechas del campeonato principal. Ya sabemos que ahorita, cuando empiece las preliminares, va a ser a partir del día 30 de este mes y que va a terminar hasta el día 13 del mes de junio. Dos semanas justamente. Creo que el Top 100 es el que pasa a las principales. Y luego ya sabemos ahora que el sábado 9 de julio va a ser la primera fase del torneo principal, donde 120 personas, algo así, no me acuerdo cuántas son, se enfrentan para que los mejores 16 o 32 pasen a, ahora sí, finales del torneo principal para el sábado 27 de agosto del 2022. Ojo, las fechas del evento podrían cambiar. Y bueno, también ya nos dicen que los primeros 3 clasificados del Gran Torneo KC ganarán un trofeo. Y además, la carta del dragón negro de ojos rojos con rareza extra secreta. Esta es una nueva rareza, al menos que se hayan equivocado y que sea la rareza leyenda, pero que al traducirlo, pues lo hayan puesto mal. Pero bueno, sí podría ser una nueva rareza y estaría muy bien que sea exclusivo para los torneos. Especialmente si empiezan a dar cartas que ya tenemos, ya que los años pasados dieron el mago oscuro y año pasado el dragón blanco. La diferencia es que las artes fueron nuevas, entre comillas, nuevas para el juego, pero el dragón negro de ojos rojos, si siguen la misma tendencia, ya que estos son como los artes originales, entonces el dragón negro que darían sería un dragón negro que ya tenemos actualmente dentro del juego. Pero esperemos que les den uno nuevo, esperemos que les den el que apenas salió el año pasado, a principios de 2021, para que la gente cuando lo vea diga, uff, papu, mira ese Red Ice. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué pasa. No creo que agreguen esta rareza todavía, por cierto, para los que digan, ah, después en las filtraciones la podremos ver. Digo, si es que es una nueva, porque según yo creo que todavía queda una rareza pendiente dentro de los datos del juego. Seguramente ahorita en pantalla van a estar viendo algún video del pasado donde los filtradores usaban estas rarezas. Pero bueno, y luego ya más detalles, bla, 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 bla. Luego ya tenemos lo de la estructura, para los que les guste Utopía, ya está, también la nueva habilidad. Y luego tenemos también 50% de descuento en Selection Box, solamente si pagas con dinero real. Y solamente creo que es con dólares, aquí no estoy muy seguro porque nunca he comprado yo. Recomendaciones si conviene o no la Selection Box en la descripción de este video. Siempre dependerá de cada persona. Vale, luego tenemos accesorios. Y por último, el 50% de descuento en cajas viejas. Esto es lo que nos interesa. Ahora va a llegar hasta la caja número 24. Así que vamos a dar de una vez las recomendaciones. Va a ser un poquito rápido este video. Llega hasta la 24, entonces podemos dibujar una línea aquí imaginaria y todo lo que está debajo de esta línea es lo que está en promoción. Vale, entonces rápidamente las nuevas cajas, las dos nuevas cajas que agregaron después de la última vez, que fue hasta aquí. Esta, Area of Assault, la verdad es que está decente. Si no tienen nada de esta caja, cómprenla. Te viene un muy buen Synchro Brionac. También te viene, en caso de que hayas comprado la caja anterior, la de Aleister. Te viene el Purgatrio, que sí o sí vas a necesitar. Te viene también el Jet Synchron, para los que juegan TSG o Master Duel. Saben que esta carta es muy, muy buena para hacer sincronías. Y creo que de URs, otra decente, pero no tan guau, es Cephyros. Esta antes era muy buena, pero ya hoy en día su poder ya no es tan guau. Igual, otras cartas decentes de SRs son el Dragón del Final Oscuro y esta que de vez en cuando se usa la profecía, ya que puede quitar cartas del Cementerio. Y bueno, aparte que te puedes hacer de el Deck de Black Wings. Va, y la otra caja, Soul of Resurrection. Esta creo que la única sería Romper Regeki. Muy buena carta, especialmente si tu Deck se beneficia de descartes, como por ejemplo Blue Eyes. También carta decente, es el Espejo del Dragón, si es que tu Deck tiene fusiones dragones, como por ejemplo Gaia. Pero en sí, vas a querer más por el Deck de Shiranui, ya que es un Deck que te puedes armar actualmente barato, porque las cartas SRs, todas están limitadas a dos. Entonces, con que saques una sola copia de cada una ya es suficiente y listo. Pero sí, actualmente está muy nerfeado. Lo bueno es que ya quitaron a Sol Saga delimitada a dos, así que ya se puede usar. Vale, buena opción de Deck, free to play. Y ahora sí, nos pasamos a las recomendaciones antiguas. Dark Dimension, creo que lo único es... Bueno, si quieres armar Grey Keepers, pero en sí lo mejor es el Aleister. Luego tenemos Spirit of the Beast. Aquí sería más para el Deck de... ¿Cómo se llaman? Los Ritual Slips. También está el Deck de Mayusenju, por si quieren armarse. Pero de las mejores cartas es esta, Unión de Super Equipo Fuerza de Amigos. Entonces, esta es la genérica que sí o sí vas a querer. Entonces, yo creo que por esta sí podrías venir. Dos copias, más que suficiente. Luego también tenemos Valhalla Calling. Igual tiene una carta muy buena. Igual recuerden que también tenemos Tickets de Ensueños. Así que si nada más quieren Lanza Prohibida, igual podrían invertirlo con Tickets. Pero creo que esta caja está decente como para abrir. Ya que también te viene un buen Sincro, el Vargón de Chatarra. Obviamente si quieres para decks de hadas, tienes esta cosa. Pero sí, prácticamente es lo único que hay. Digo, hay otros dos buenos, decentes Sincros. Que son estos dos. El único once que existe. Y el Adivinará de todo. Pero pues depende de los decks también. Por eso es que nada más digo dos cartas normalmente. Vale. De ahí en fuera nos vamos entonces. Blazing Rose. Igual nada más tiene dos cartas. Que es el Vermilion con el Black Rose. Son las únicas dos que quieres. Igual podrías invertirle poquito para sacar esos dos Sincros. Y Guardians of Rocks. Esta sí la recomiendo. Muy buena caja para armarte dos decks. De hecho, tenemos el deck de Guerreros Magnéticos. Que en los tiempos en donde el meta era muy débil. Este deck se volvió competitivo. Y también está el deck de los Triramides. Que siempre se ve en el competitivo. Bueno, en el top de la KC. Entonces es muy buena opción también. Nada más que vas a necesitar abrir otra cajita. Que es más nueva. Y de ahí en fuera. También esta caja te sirve para farmeos. Gracias a la Garra de Germos. Pero únicamente para los farmeos de Raid Dueles. Los duelos de asalto. Los super monotes enormes. Pero sí, muy buena cajita. De las primeras que recomiendo que abras. Luego de eso pasamos por Warriors Unite. Tal vez nada más si quieres armarte Six. Igual te pueden servir para varias cositas. Pero creo que la fusión Necros es lo más interesante por ahí. Y luego nos pasamos hasta... Uy. Creo que hasta Gaia Genesis. Y creo que ya es la última caja que recomendaría. Y esta, como siempre, porque tiene varias cositas. Ciclón de la Galaxia. Si es que llega a salir todo lo del soporte Galaxia. Ya sea este mes o el siguiente mes. Esta carta, al ser una carta Galaxia. También puede ser buscada. Igual, la habilidad que ya teníamos de Kaito. Sabemos que sí la puede buscar. Carta Staple para poder destruir Backrow. Y también tenemos esta cosa que a veces se vuelve competitivo. A veces no. La razón es porque es muy lenta. Tienes que se pasen a que ataquen. Pero sí es muy poderosa. Otra carta UR muy buena. Es la de Sangan. Ya que te puede buscar cartas. Normalmente se busca en los decks de farmeos de Yuvel. Pero igual te viene otra opción de decks de farmeos. Que es el deck de Claudianos. Un deck de farmeo que está al mismo nivel que Yuvel. Va. Por eso es que es una caja que siempre voy a recomendar. Y luego de eso. Creo que ya tenemos nada más cartas sueltas. Ejemplo, Vision of Ice. Podrían agarrarse esta. O pueden gastar un ticket de ensueño si quieren. La verdad es que cuando son cajas viejas, mini cajas. Digo, pues nada más son 80 sobres. Así que rápidamente lo sacas. Mil gemas en promedio. Vale, luego Valence Souls. Al menos que te gusten los Mask Heroes. Aquí te pueden venir varias cositas. Pero si no, lo único que quieres es la canada de palozoico. Y de aquí nos pasamos hasta estas cosas. Igual aquí nada más es Siglo en el Cosmos. Si quieren pueden invertirle nada más el ticket de ensueño. Igual esta. Nada más es el agujero de trampa traicionero. Pueden invertirle nada más el ticket de ensueño. Si tuvieran que elegir entre estas dos, yo elegiría Generation X para abrir. ¿Por qué? Porque por lo menos trae, creo que el Rey del Pantano que te podría servir por ahí. Igual, lo mismo pasa con la primera cajita. Que nada más es la Esfera Kuribu. Vale. Y la otra que podría... Bueno, esta igual podría ser para farmeos únicamente. Para sacar la tercera copia de Yaksha y la Isla del Red del Fuego. Y la última que quisiera recomendar sería Serbano of Kings. Esta... La verdad es que ya las cartas ya no son tan wow. Pero vienen varias cartas que pueden ser útiles. Como Pared de Irrupción y El Carís Prohibido. El Carís Prohibido creo que es la que tiene más jugabilidad. Ya que puede negar efectos. También otra carta que a veces se usa. Principalmente para los Dex Péndulos. Decisión Dolorosa. Entonces por eso es que tal vez quieras abrir esta caja. Tal vez una vuelta para sacar una copia de cada una de estas. Y listo. Y bueno, esas son todas mis recomendaciones. Para esta campaña de la KCGT. Déjenme en los comentarios qué es lo que van a abrir. Cómo van a aprovechar esta campaña. Si es que la van a aprovechar. Por mi parte creo que nada más voy a abrir la caja nueva. La caja de los Shiranui. Porque quiero un romperaigui precisamente. Vale, con eso me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden que para más consejos. Y más noticias acerca del juego. Aquí están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!